La Villa Lorena ocupa una bonita villa con conexión wifi gratuita y piscina exterior privada y se encuentra en El Limonar, una zona residencial tranquila situada a solo 5 minutos a pie de la playa. A disposición de los huéspedes hay bicicletas de uso gratuito. La Villa Lorena Málaga dispone de 7 habitaciones muy bien decoradas. Todas las habitaciones incluyen aire acondicionado, baño privado con secador de pelo, caja fuerte, televisión de pantalla plana y cafetera. La Villa cuenta además con Jardín, Solarium, centro de fitness y mostrador de información turística. El centro de Málaga se encuentra a 10 minutos en bicicleta o 5 minutos en coche de la Villa Lorena Málaga. Los huéspedes podrán visitar el Museo Picasso o disfrutar de la cocina local en cualquiera de los numerosos bares y restaurantes de las inmediaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.